Bueno, no sé, no sé, la verdad, está complicado la cosa Es que a mí en verdad, en verdad a mí me da igual, porque lo que quiero es que salga ya lo de la liga Es lo importante Me dio Siriu, a ver, a ver Voy, voy Escúchame, se están pasando Se está conectando tu SharePlay No puede ver un carajo ¿Qué me iba a traer? Sí Ahí está Vale, voy a ver Sí Voy a ver cuánto cuesta ahora Courtois, porque seguro que ha subido Lo pide por 33, no ha subido mucho 37 Pero a ver, es que a ver, tú piensa Tú piensa Así una cosilla No, no, tú dale un poco a la cabeza ¿Para qué quiero? Un TOTS asegurado de la Premier Si no tengo una Premier Pero a ver Pero es que yo lo que quiero Pero que da igual el portero, que tengo dos leyendas de centrales Claro Pues ese, es que mira Teniendo el equipo del Atleti ¿Para qué quiero un Inglés de polla? O Black Que es el que quiero Y ya está Impresionante A ver A ver, vamos a ver Lo del TOTS asegurado Pero no creo que me lo haga No lo he visto O sea, he visto los mensajes por encima Ahí el Bardi Pero no Ahí, ahí, ahí Joder, es que en verdad Tú también estás chetadísimo Entre el El brasileño Este, el Bardi Y E100 Y Cante Qué asco de acacho Es malísimo No No sé Me está cargando Llega como 30 segundos cargando No, no El propio FIFA No puedo mover nada No, no Le doy pero no pasa nada Pues eso Este es mi equipo Si le pones a Black TOTS De portero Y ya si sale Si sale ahí un Felipe TOTS Pues también estaría bien Un Saul TOTS Ya no creo Saludará el Diego Carlos Y el Ramos Y ya está Y al Barán No Se ha producido un error Qué raro Qué raro Qué raro Que se me pongan los errores Pero en verdad Tengo pila Tengo un montón De TOTS Con medias altas Que no uso Ahí lo puedo meter One piece Saca tú One piece Saca sería la clave Pero ya que estamos Si quieres un central Un poco de Van Dijk ¿No? Sería la polla Dios 49 físico 49 defensa Brutal Está bien Está bien Ah Cerra en el orto Son Pero si son Ya de por si está chetado No sé por qué Pero Ti Ya pero Pero eso se puede cambiar Si se ha empeado y tal Pero vamos que Vardy es una bestia Tanto en físico Como en velocidad Como en tiro No es brutal Es brutal Vardy es brutal A ver Me parece que carga un poquito Y tal Si Si Pero No creo Si Va a estar complicado ¿Cuál? Si ojalá tú Mira la puerta Este no lo he visto en mi vida Claro Estás enfermo Estás muy enfermo Estás enfermo con el FIFA Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver Si es que ya no hay más Bueno si eh Ojo Si 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 Todos lo querían Vale Tranquilo hombrecillo Como que pa' que le quiero Ya ya No 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 si Tranquilo Que Que Pues no le quiero Para nada Porque Rosita Y ya está Porque tiene cara de niño Ah no Ah si El foot drive ese Ya lo terminé Lo gané O lo perdí en los penaltis No lo gané en los penaltis Lo gané en los penaltis ¿Qué qué? Tranquilo hombre Ya pero es que no hay más Ah Vale Puede ser Puede ser Creemos que ya con esto nos va Que ya que ya A mí ya mi grupo se nos trata de usted Claro y me dice Sotamendi 83 Pues claro Si bueno Pero luego le habrán metido A un hombrecillo De 91 ¿Qué 93? Ah claro A las drogas A ver Otro más De jajas A ver si nos deja abrirlos ¿Qué? A ver Sin transferibles Vale Vale Muy chido Muy chido Claro La verdad es que sí Tranquilo 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 Has visto Claro He quitado uno Que no me interesaba Ah El Notas Este no es único Vale Vale Pues el Trosar este A ver A ver ¿Cuántos valen Los mierdecillas Estos? Escúchame Sabes que va a pasar ¿No? Espera 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 Solo hay uno transferible Claro Claro El Hier Ah no Este que es que es un poco islandés El chaval Lo necesita Sí Sí Lo son Lo son Uy Venga Le damos Sabes que voy a vender Todos los jugadores Heading a la Premier ¿No? Me pondré Con unas 700.000 monedas Y ahorrar Para Joe Félix Que es un millón Sí O a 600.000 Más a la derecha A ver Rafford lo voy a poner De suplente De revulsivo Sí la verdad Pero a ver Se me ha olvidado Lo que iba a hacer Nah Este me la chuba Porque mira Tres de filigranas Tres de pierna mala Ya pero Juanca no le conoce Ni en su barrio ¿Quién es ese hombre? Nah Nah Es un lastre Pero que No lo he canjeado ¿No? ¿Listo? ¿Tú crees? Ah va Pues si estás seguro A mirar Me how sore Tiki-taka Tu-tu Pirri-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa Y eso ¿Cómo se llamaba? No sé ¿Qué es de la Premier ¿No? No Fuck that shit Vale, vale, vale Pero, pero Hostia, eh Vamos a mirar una cosita así de jajas Hmm Hmm A ver, espera Hmm Pues a ver, que lo quería que hacer Vale, vale Intransferible, no, al revés Aquí Aquí Tú tío, esto es una mierda A ver Vale, vale Ok No era ni un sorje Está loco Está loco, negro Está loco, negro Oh, negro Está loco, negro Oh, negro Oh, negro Cierreazo, no, ups No era ni un co No era ni un poco Y pa'lante Yo hago feliz Es Juan Feliz Lo, 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 lo Es Juan Feliz Lo, 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 lo Es Juan Feliz Lo, 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 lo Mierda Uy, Allison Está transferible ¿Existe cuándo valdrá ahora? Madre de Dios No le voy a vender Vale Va, sí Parece que tienes A ver, Wiesel ¿Qué te pasa? Ah, pues vale Pues mira Vale, vale Perfecto Porque hacemos esto No, sí, es que ya está Aquí Está acá Eh, aquí Aquí me faltan dos, eh Aquí había dos antes Me han estafado Pero que Que queda igual O sea Aquí me caga No, no A ver Vale, vale Este es medio Ya lo sé Pero que quiero ver Las medias Poblichenko Vale, vale Pues ya está Un medio 82 O lo que sea Ah, sí Ni tan mal Y pa'lante Wiesel Chupá La voz No Sí La verdad Y me Vale ¿De qué me hago Cardoba? Ah Claro Si me deshago de un Wiesel Y ahora me aparece aquí Humberto So good No, pero se escucha mazo tú ahora mismo Pero que a mí también Pero eso de repente ¿Eh? No digas No me digas eso Italiano no camina nunca Un central Cellini Hijo de puta Cellini No me hagas el lío, ¿eh? No, nunca, tío Ya me ha pasado dos veces El falso Bonucci Sí, sí, buenísimo tú Pero eso vaya sobre de polla ¡Uh! ¡Ofushiaye! ¡Qué bueno, eh! De cristal el chaval Pobrecillo Nada, nada No lo sé Es que es muy raro Pues pa'lante con estos Ya Imagínate Un tots así de jajas Nada, nada Es un caniche Ahí está Gio El bueno de Gio ¿El qué? Sí Sí, sí, sí Solo me falta eso No sé si son cinco victorias Vale, pues Aquí había uno mediocre Ahí está Mediocres Yo quiero un saultots Un saulito tots Panela Y camina Camina ¿Cómo que no camina? No Que no, no Le quita la emoción Que le quita la emoción Y una tanta No, no Sí, a mí me da igual En verdad A ver Ha aparecido otro de estos Dicen que estamos locos De la cabeza Ígalo 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 Aquí Taka A ver si ya aparece Nada, nada Otra bazofia Fuera Para tu casa A ver El Kiker No, no, no Pero a ver Tú fíjate 466.000 Pues ahora voy a vender A todas las coreas Estas de la Premier Solo por curiosidad Alisson ¿Cuánto vale? Ni tan mal 40 No, no Este es el bueno El de las ciencias Tic-tac No, no lo voy a vender Es por Curiosity Por ejemplo Este es Rodri Por ejemplo Este sí Mira Milk Pues eso ¿Qué es? Ya, ya Si eso los he puesto ahora O sea Los de la Premier Pedro Por ejemplo Pues eso Pues eso Que yo Todos estos Los voy a vender Ahora por la noche Así que no sé Qué hacer más Mejora Vamos a mirar Alguna mejora Mejora De más 82 Es igual Que la de Tiempo atrás Ojo Esto es para siempre Arturito Vidal Espérate Pues lo mismo Al tiempo Cae un Arturito Esto es Ah, vale Aquí está Oh, shit Vale Bien Jugadores únicos 7 Pero yo Quiero Es que quiero Que salga Ya todo Lo de La Lida Española Es que yo Creo que la van a poner La última Se han puesto La de Saudi Antes Qué vergüenza Qué hijo de puta Es verdad Seguro Es que seguro Es que ya está No hay más Y me he topado En Division Rivals Con un faja rojo De 92 Y eso Cómo puede ser Ah, consistente Vale, vale Sí Nada, sí Ya, pero Si es irreferible Qué más va Nah Eh, bueno Es que Y claro Las mejoras esas De la Premier Cuando las abra Ya no podrán ser Tots De la Premier Y eso Comando base ¿Qué he hecho? A ver A ver Este vamos a ir fuera Ah, vale Que son únicos Pues por eso No he Por eso No me he percatado No, no Son solo Siete únicos Pero vamos Que solo tengo estos Vale Está bien, está bien Transferibles Nada Pobre Billet Ah, vale La química ya estaba Guay Pues me ahorro este A ver si puedo Bueno, da igual Qué mal está Pa'lante Eh Típico error, ¿no? Típico error Típico He pasado de Mil jugadores A doscientos Romariño Ese le tengo casi Claro 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 Claro, si yo Al Romariño Ese Anselmo Me va a tocar Anselmo Ya verás Eh Tequitaka Taka Taka Tuka Tuker Taka Taka Tuka Contra las guardas A ver Eh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, FIFA? Eh Esto es indignante Esto es indignante No, no Pa' dentro Vamos a ver Un sobre Que es una mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿El qué? Ah La broma Yo creía que me estaba Haciendo de estos Para adelante Sí, sí Claro, claro Claro que mejor Bueno, no sé yo Sí, sí Porque te puede tocar Más de 88 Pero en este caso Ha tocado una mierda Vamos Uh De la combi Popa Ah Mario ¿Qué hace? Sí, en negro En negra La carta Imagínate 99 La del jugador Propio de Balotelli Ah 82 Qué feo Nada, nada Nada, nada Que es lamentable Creo que el de la primera Estará a tomar por cul Estará el último Ya, pero Es cosas del destino Vale Pues este Que es un poco roñoso Porque me ha tocado Un suso Es que mira, tío Qué asco Lo de las cartitas Transparentes Estas Jugar a stop de oro Este 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 es una tremenda Bazofia Vamos Vamos a la lety Te sigo a toda parte Yo te quiero Vamos Carius Hijo de puta Hijo de puta Le diste una champions Al Madrid Anda Es que te descarto Tira Ah Rata Qué asco Es que Cómo puedo hacer eso Pobre chaval O sea Yo creo que Lo más impresionante Que he visto en el fútbol Esa actuación A ver Hizo una cantada Solo O sea Bueno Cantado Sí En verdad fue cantado Pues ya está Pero vamos Que solo fue un mal pase Pero que el Carius Hizo unas cosas Que madre mía Estos son transferibles Es lo bueno Sí La verdad Takata Takata ¡Eh! Ah Qué mejoras Ah sí Tres siempre Pero es que van apareciendo Distintas Ya pero No no Sí sí Yo voy a preferir A verlos Cuando estén los De la Liga Santander Es que todo Lo de las cartas Espera Me voy a salir Del Ultimate Y voy a volver a entrar Wow Felix Se apareció de fondo Ojo que te tienen castigado Sin jugar Sí Mira este sí que se puede ir A ver Pero tú eres tonto ¿Cómo voy a fichar a Lison Tots? ¿Cuánto vale? Vale Vale 184.000 monedas Cuando salga O'Black ¿Por qué va a salir O'Black Tots? Lo voy a fichar Pero Pero ¿Y qué? ¿Pero qué? Voy a perder dinero en esa A la que venda Alisson No sé yo No sé yo Pero este es fuera Alisson A ver Ojo Ojo 154 Ay tío Le pujo Que le pujo Que le pujo Nada 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 A ver que en verdad Está todo bien Pero que ¿Para qué? ¿Para qué? O sea este hombre Si no 140 Ah Ya ya Si poco vale Mira el Toti Pero si es peor el Toti Reflejos Y pierden Posición Y en salto Bueno Bueno Es una buena idea Pues eso A ver Codena Ok Conceptuales Te doy el mando Dios Si es que en verdad Quitando a Soul Ya ha llegado feliz Es una No hay Yo confío Estoy al mando Hola ¿Qué? Tú subnormal Hola Hola ¿Sí? Pero es que te estaba hablando Y no me escuchabas Te he dado ya el mando Te llena de luz Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi móvil? ¿A dónde está? ¿Dónde hay mi móvil? ¡Gracias! A ver... Ahí ya cogí el móvil... para ver la conversación. Tiene esto por aquí. Ponle 700. ¡Ah! A toda la chusma. Pues eso ya llega a millón. Segurísimo, vamos. Sí, sí. Sí, sí, ya estoy. ¿Qué? Tomás no, bro. Que me has hecho perder 100.000 monedas. Y yo lo pillo por fin. Es una vergüenza. ¿Cuántas tenía? 400. 200. Sí, sí. Sí. ¿Qué? Doi. ¡Oh! ¿Qué? Yo quiero a Jo Félix. Quiero a Jo Félix. Dicen Rosita 807.000 Llevamos ¿Estás contando a Allison y a Neoyer? Y a Courtois ¿Estás contando a Allison y a Neoyer? 954.500 Pero no sé si pillas sobres Pero Pero que con todos los que tengo de la Premier De oro que voy a vender Y de otras ligas que también No sé Sí, llego al millón Sí No sé qué ¡Suscríbete! ¡Eggstein! No creo. No. Pero está bastante bien. Bueno, voy perdiendo a Messi en el 11 porque es intransferible y no es travecante. Yo pensé que te iba a botar Yo a Feliciano Ojo pues Tac Tac ¿Y lo del total asegurado? ¿Hasta cuándo es? Un día no habrá restantes Ah, no, esto no es Esto no es, esto no es Esto sí que es Esto es una cosa muy bonita Buah Dígame ¿Cuál? No estaría dispuesto Porque Yo Es que tengo al bueno de Correa y claro Prioriza Sí, sí Tienes el mando Mirando a ver la media salta que tengo que no utilizo Tengo como cuatro Tots Una leyenda Ya está Lampard Oh, Gerard Vamos André, abre la ventana Que si no el guille se nos abraza mañana Toma, hostia Ahí está Siguiente Busta Cieny Qué Cien y Corea Cien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, tu once conceptual es de valorar. ¿Pero a quién buscas? Ojo, Gabriel Martinelli, tú. No lo has puesto. Deco. Como medio centro eje... ¿En qué posición? Oh, re... Oh, Ken, Ken, Ken. Me gusta. Claro. Este es una leyenda. Este me cae bien. Pues yo creo que... Es que me puedo hacer gratis a este. Sí, está bien. Le metería ahí una sombra y ya está. Y para adelante. Sí, sí. Una sombra. O sea, medio centro defensivo ahí lo tienes en medio centro festivo. Por eso le metería una sombra y ya le subiría la defensa a 80 y pico. Sería aceptable. Delantero... Eh, Julia José. Pero no da el nivel. A ver... Sí, me gusta. Claro. Es buen futbolista. Buena carta. Sí, sí. Está bien la carta. Fernandinho. Ahí sí. Ah, pero... Y haríamos luego el cambio con Lampard. ¿Cuál es tu disparas? Nada. Nada. ¿Eh? Sí, sí. Por ahora esto es gratis. Ya, ya. Pero con el dinero que tengo los podría comprar. ¿Cuál es el tot? Buena idea. Buena idea. Buena idea. ¿Qué es eso? Ah No sé MacGrid Nada, nada Lemar, ese lo voy a fichar de revulsivo La calidad Que abuso Messi Que abuso Sí, sí La primera entrada todo Messi La segunda casi Bueno, la segunda 2 Sí, Antoñito está bien Muy bien Bueno, ese vale caro Esperamos que Podría tener cabida Eh, no, no me gusta ninguno especialmente Unos 192 o sí De cojas Pero en el proceso Hubiésemos perdido A todos Sí Pero es que si no Y hierro A ver, teniendo grad y hierro No veo otra mejor alternativa No, porque ya estaría ahí Don Yano Black Pero vamos, que pique eso Una vez que también Anda Ojo Nada 895 mil Así estaría muy bien Ya Ya Ajá No, porque ya estaría ahí Sonido Lilo En general Hombre, supongo Nada, casi un millón 951 Es una tremenda chusta Ronaldinho Por un millón este Que su máxima es 90 de regate Una burrada Oho Ojo 5 pina malea, muy bien Bueno, pues yo echaré algunos partidos Con Raúl Jiménez Bueno, no, con Raúl Jiménez no Para hacerme a Raúl Jiménez Uno, uno Venga, dale Un electro Un electroeléctrico Un electroeléctrico Sí, sí Vamos progresando adecuadamente Pues ya está El último Esto es una mierda Vaya mierda es esta Juan mata Otra leyenda Adiós ¿Vaya? ¿Vaya? Sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.